Hoy, en El Explicador, un estudio reciente publicado en una de las mejores revistas científicas revela de nuevo inconsistencias en el tema del calentamiento global antropogénico. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, el perderse en ensoñaciones durante el día ha sido considerado como una pérdida de tiempo y una forma de distracción irresponsable. Un trabajo reciente revela que de vez en cuando estas ensoñaciones pueden tener un papel muy importante en la salud de nuestro cerebro. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.